No quiero tu siempre, quiero tu ahora Son las expectativas las que aprietan la soga que ahoga No quiero tu siempre, coño, vete tu a saber No empecemos a mentir, lucha por vicio, por placer Vete conmigo, no tengo nada pensado Montamos el jardín de picur improvisado Estoy añorando el nido, ahora vuelvo en picado Por descansar en las ramas del arbol del pecado Báilame Chicago, súbete a la barra Vuelvete loca, niña araña me la espalda Ella tan de colectivo, yo de formar parte Llama a sus amigas porque esta cama es muy grande Mi abuela sacando mal la pista de baile Las ganas de Milano cuando no lo mira nadie Suspiros entre sábanas, no importa, llama a náqueda Darme la vuelta a tu amigas como se va Y aquí me quedo, pensando en que momento sucedió Intentando descubrir la altura exacta del abismo De tu cuerpo al mío, sendas buenas y malas Me tiré al vacío sin saber que al iré a las alas Niña, se vuelve a girarte, se me va la vida cuando tú me miras Niña, se vuelve a girarte, se me va la vida cuando tú me miras Me duele como si hubiera vivido en mi pecho Yo le jalaba el pelo como el canelita A ti pa' no olvidarte no te dejo escrita Yo de rodillas se viene, me santifica Tu falta si las mías es la culpa compartida Todo lo que no cuento y se me queda en la garganta Todo lo que te canto y que se te mueve en el vientre Suficiente ya falta el respeto a la poesía Y así cerquita de mí le grita la vida Le vibraba el cuerpo de placer y de agonía Debajo de mí me muerde la cara de muerta Me lo noto desde que entraba por la poesía Dudaba, pero le gustaba Como escribía, le escribí sobre la piel todo mi drama Mamá, mamá, no puedes reprocharme, na' Más que las veces que matamos la utopía Y yo pendiente de ti Y tú mirando a otro lado Con ese malaje tuyo Dime pa' qué me has mirado Las sesenta lunas al borde de tu clavícula Viéndolas pasar en plano circular Yo elevando rezos a una pena antigua Película muda, mímica, tras el cristal Si el agüita nos falta Que nos falte tierra de panico Solo se queda en el alma No se lo puede llevar Si el agüita nos falta Que nos falte tierra de panico Solo se queda en el alma No se lo puede llevar Baila, 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 baila Añarañame la espalda Duele, duele Duele como si hubiera video en mi pecho